Los conductores y pasajeros al ser abordados respecto a la situación en su mayoría evidenciaron un total descontento de cómo se ha manejado esta reparación. La comunidad del puente, pero la primera vez ellos reportan eso, digo que 60 días, van a cumplir 120 días y nunca terminan eso, nunca hacen nada, y todos los días tapones y tapones, ya uno no puede mover. Es muy incómodo porque dijeron que eran 60 días y ya van más de 60 días, yo creo que van como 80 días, entonces es una incomodidad terrible. Hay veces que tengo que dar la vuelta por el puente de la bicicleta, que es más rápido por ahí, es más accesible. Expresaron además que están gastando mucho tiempo y dinero en combustibles. Demasiado tiempo está durando con eso, ya está llegando diciembre, entonces ¿qué vamos a hacer? Y gastando mucho combustible. Los pasajeros también mostraron indignación debido a que cada día tienen que salir mucho más temprano para poder llegar a su destino. Estamos pasando trabajo, todas las personas que vamos de aquel lado por el cruce de que hay que dar tanta vuelta para llegar a su casa. Alguna vez uno se coge una obra en estos tapones aquí. Esa gente tiene que terminar eso lo más rápido posible porque nos tienen hasta aquí ya con esos tapones. Tapones de aquí para allá y de allá para acá. En la mañana le dan un solo carril para bajar y se arma ahí un cuello de botella que es increíble. Se recuerda que el 18 de julio el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Lignia Ascensión informó que el puente Juan Pablo Duarte sería reparado durante 60 días, pero ya han pasado más de 80. Para Telenoticias, Yocastaveras. Yocastaveras.